¿Quién quiere verte en tu casa? ¿Quién? No lo sé, solo eso me dijeron. ¿Quién quiere verte en tu casa? ¿Me traicionaste, Gulten? Naciste en esta mansión, ¿verdad? ¿Y creciste aquí? Has estado aquí toda tu vida. Tu mamá, tu papá, tu familia entera ha tenido comida. Y ahora, tu hermano y tu cuñada trabajan tan bien. ¿Y así me pagas, Gulten? Tantos años, he estado alimentando a una traidora. ¿Sabes cuál es el precio por traicionarme, Gulten? Esto, tu hermano y Sanihiel lo pagarán. Señor, por favor, no lo haga. Ellos son inocentes. Máteme a mí, pero a ellos no los toque, Señor. Se los ruego, a ellos no los toque. A ellos no, por favor, se los ruego. ¿Por qué, Gulten? ¿Por qué dejar vivos a los traidores? Tú los metiste a todos en esto. Tu familia. Ellos pagarán el precio. No, Señor. Por favor, Señor, no los mate, por favor. Todo esto fue mi culpa. A ellos déjelos ir, por favor. Te lo ruego, por favor, Señor. Mejor quíteme a mí la vida. Yo soy la que actó sin pensarlo. A ellos no les haga nada, Señor. ¡Ya suéltame! No. 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 Te doy una oportunidad. Dígame. Señor, lo escucho. Haré todo lo que me diga. Le darás esto a Yilmaz. ¿Sabes qué pasaría si no se lo das, verdad? Por favor, hermana, di que lo harás. ¡Cállate! Hasta que no se la des a Yilmaz, Omer no se irá de aquí, de tu casa. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.